Hola amigos de Ponte del Día, esto es un nuevo programa más, ya más cerca a las fiestas navideñas y me encuentro acá en West Palm Beach en una feria comunitaria donde el consulado mexicano como siempre se hace presente y voy a tener la oportunidad de entrevistar en esta ocasión al consul de comunicaciones, al señor Andrés Ruiz. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto y qué bueno estar de una vez más juntos, ¿no? Sí, Andrés, hay mucha gente que tiene varias preguntas solamente y no tiene la oportunidad quizás de tener a un consul o alguien del consulado para disipar estas dudas. Como sabemos, el próximo año son las elecciones en México. ¿Cómo los diferentes consulados se están preparando para poder ayudar a sus con nacionales? Bueno, de hecho, desde el año pasado ya se puede hacer el trámite de la credencial para votar desde los consulados. No es que el consulado emita la credencial, pero se hace la solicitud en el consulado y esa solicitud se envía al Instituto Electoral en México, quien es quien la manda por correo directamente a la casa del con nacional. Y bueno, ahorita es un muy buen momento precisamente para la parte de participar el año que entra en las elecciones federales de México, porque el proceso va a ser por correo y se puede hacer tanto con la credencial de elector. Si usted tiene su credencial de México y no está vencida, o sea, está vigente, la puede usar. O si no, es muy buen momento para que vaya al consulado más cercano a hacer la solicitud de su credencial de elector y reciba su credencial nueva a tiempo. Ya después lo que tienen que hacer es registrarse en línea, decir, bueno, sí quiero participar en el proceso electoral de 2018 y una vez que quedan registrados, entonces se le envían todos los materiales electorales a su casa, las boletas, para que ellos hagan el voto y el voto se envía por correo al Instituto Electoral en México. Yo sé que algunos países aquí en el sur de la Florida el consulado organiza la elección y la hace en algún estadio o incluso en el mismo consulado. En el caso de México es diferente. Por las leyes solamente lo puede organizar el Instituto Electoral. Los consulados no podemos participar de ese proceso ni debemos. Solamente podemos apoyar en la parte de difusión y en comentarle justamente como ahora a los mexicanos cómo es el proceso para que se inscriban para votar el año que entra. Entonces, estoy escuchando tu interacción con diferentes personas que venían a acercarse para recibir información y hay diferente información. Mencionabas algo de que tienen un proceso nuevo que no preste mucha atención. ¿Podrías por favor explicarle a las personas que nos están viendo cuáles son los nuevos procesos y cómo pueden sacar ventaja o aprovechar de este sistema? Claro, bueno, más bien lo que sucede es que en el consulado cada año vamos agregando nuevos servicios. Este año un tema en el que le metimos muchas ganas, no solamente el consulado de Miami, sino desde México y entonces todos los consulados en Estados Unidos tienen estos beneficios, es el tema de asesoría financiera, de protección al patrimonio. Y para ello se han abierto, junto con otras instituciones de México, algunas opciones para los mexicanos que viven aquí en Estados Unidos. Una de ellas, que la pedían mucho y que es muy necesaria, es la posibilidad de abrir una cuenta en México desde Estados Unidos. Antes lo que se necesitaba es que alguien, algún familiar, coabriera la cuenta, que fueran copropietarios de la cuenta. Ahora, Bansefi, que es un banco que depende del gobierno de México, permite abrir una cuenta desde el extranjero solamente con documentos y se puede hacer directamente desde el celular. Entonces, esta guía que estamos repartiendo y que también está en nuestra página de internet y que la pueden buscar, tiene los datos de diferentes servicios. Y uno de ellos es precisamente el de abre tu cuenta en el extranjero. De hecho, aquí mismo, bueno, están los costos asociados con la cuenta y los pasos para abrir la cuenta por internet y desde la facilidad de tu celular. Ahora, otra nueva herramienta que apareció este año es Aforemóvil, que es una aplicación que puedes abrir desde tu celular si estás en Estados Unidos para ver todo lo de la Afore. La Afore es el fondo para el retiro. Es como la pensión. Y también existe dentro de los servicios de la Afore, hay un teléfono para hablar desde Estados Unidos porque hay muchas personas que trabajaron un tiempo en México, ahorraron o se fueron parte de esos ahorros a la Afore y luego vinieron a Estados Unidos, pero se les olvidó, no saben qué pasó con ese dinero y pues ese dinero es suyo. Entonces, este teléfono pueden marcar para ver cuánto dinero hay, en qué Afore está y no sé cuál es la situación en la que la podrían retirar, ¿no? A partir de cierta edad o bajo qué condiciones. Toda esta información en Aforemóvil y al Sartel pueden llamar para saber qué es lo que tienen que hacer. En el caso de la cuenta del banco, hay mucha gente que suele tener la plata guardada y que no querían abrir cuentas acá en Estados Unidos. Y quizás se preguntan, ¿para qué abrir una cuenta en México? ¿Para qué les puede servir, si las personas están viviendo acá en los Estados Unidos, tener la cuenta en México o cómo se pueden beneficiar de eso? Bueno, justamente la idea de abrir la cuenta en México es para aquellas personas que visualizan en un futuro cercano o no tan cercano, ir a México, para que tengan ya el dinero. Y también otra cuestión que, bueno, pasó a partir justamente de este año y del cambio de administración, es que hay muchas personas que tienen cierto miedo, ¿no? De que a lo mejor si ellos no cuentan con un estatus migratorio, entonces que pudieran tener que ser obligados a regresar a México y no tener dinero allá. Entonces ya teniendo una cuenta abierta allá, pues ya tienen parte de su dinero y es, digamos, para protegerlo. A final de cuentas, la recomendación es, ya sea aquí en Estados Unidos o en México, que abran una cuenta de banco porque así tienen su dinero seguro y sobre todo si tienen acceso a él desde internet, pues pueden hacer los movimientos sin tener que estar presentes. Por lo mismo es muy importante. Andrés, yo estuve presente en el consulado mexicano con esta celebración que hicieron para presentarles al resto de consules invitados lo que pasaba con el terremoto de México. Tuve la suerte también de poder ir junto a Paquetería Morales, a la parte de Oaxaca y colaborar con la ayuda directamente como medio de comunicación. Pero cuéntame tú que ha sido una de las personas que ha trabajado fuerte al lado de todos tus compañeros del consulado. ¿Cuál es la satisfacción que deja después del trabajo prestado? Bueno, en la parte del terremoto la verdad es que sí fueron, fue una semana en particular, pero han sido después varias semanas, pues de muchas emociones, ¿no? Porque al final de cuentas es el país de uno, en algunos casos incluso son conocidos o familiares que han tenido alguna afectación. Lo que, con lo que me quedo y lo que me da más gusto es ver esa solidaridad. O sea, primero de los propios mexicanos que salieron, se remangaron la camisa y se pusieron a trabajar, a apoyar a quien estuviera afectado. Y por otra parte, todas las muestras de apoyo, de solidaridad que recibimos en el exterior, que eso es lo que nos tocó ver como consulado, ¿no? Toda la gente del sur de Florida, no solo mexicanos, sino hispanos, estadounidenses, de muchos lados que dijeron, yo aporto, ¿cómo ayudo? Justamente algunos, en especie, recopilaron muchas cosas y las llevaron. Otros apoyaron directamente a la Cruz Roja o a los esfuerzos de reconstrucción. Y bueno, es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Ya se han ido entregando algunas casas de los primeros terremotos que fueron a inicios de septiembre en Chiapas y Oaxaca, pero es algo que se va a llevar mucho tiempo, definitivamente, porque no se reconstruye una pequeña ciudad en unas semanas. O sea, es un proceso que lleva tiempo. Y sí, que la gente no se olvide que es algo que se tiene que seguir apoyando. ¿Y en cuanto a los servicios que el consulado, algún otro que considera que es importante que se dé mencionarlo? Bueno, pues más que nada, si necesitan registrar a sus niños, hay que recordar que el trámite es gratuito y pues los invitamos a que lo hagan. La verdad es que si obtienen la nacionalidad mexicana, mantienen todos los derechos y beneficios de la nacionalidad de Estados Unidos porque nacieron aquí y eso nadie se los va a quitar. Otro tema que también se abrió este año es para aquellos que nacieron en México y nunca fueron registrados. Por ejemplo, alguien que sus papás estaban en tránsito, a lo mejor desde Centroamérica hacia Estados Unidos y que el niño nació en México, pero no lo registraron. Y bueno, ya están ahora en Estados Unidos. Antes no se podía registrar. A partir de este año se puede. Es un proceso que sí se necesitan recopilar varias pruebas documentales, pero que es una gran ventaja porque es gente que no tenía una identidad antes. Y pues entonces les recomendamos que se acerquen al consulado más cercano. A lo mejor no lo están viendo ahorita en West Palm Beach, pues es el de Miami, pero quizás nos ven en Columbus, Ohio, o nos ven en alguna otra parte de Estados Unidos. Acérquense al consulado más cercano si están en esta situación o conocen a alguien en esta situación. Para terminar, Andrés, obviamente agradeciéndote la diferencia, ¿podría mandar un saludo a toda esa gente mexicana que nos está viendo especial en Columbus, Ohio, por favor? Claro que sí. Sí, pues un saludo muy grande a la comunidad mexicana en Columbus, Ohio. Y bueno, en todas las partes donde nos escuchan, sepan que el consulado pues estamos atentos, estamos para trabajar. Justamente hoy nos dio mucho gusto estar aquí con el Día Radio y con muchas otras organizaciones que vienen a dar servicios a la comunidad. Y bueno, precisamente de eso se trata, de estar cerca. Y no solamente que se enteren de la información que nosotros damos, sino que si tienen dudas, casi todos los consulados tenemos alguna cuenta de Facebook o de Twitter. Entonces, escríbanos, porque ahí también es una buena manera de mantenernos en comunicación. Andrés, muchísimas gracias, muy gentil por la entrevista. Espero que pasen una feliz Navidad. Un saludo a toda la gente del consulado. Y amigos, los dejo con Carlos Zúñiga para que continúe con el programa. Gracias. Columbus al Día, un periódico impreso y digital. Dirigido al área metropolitana de Columbus, Ohio. Se publica por primera vez en agosto del 2012, con la finalidad de cubrir las necesidades informativas de nuestra comunidad, abordando temas locales, nacionales e internacionales de interés general. Columbus al Día se ha ganado la preferencia de nuestros lectores. Por esa razón, con el deseo de innovar, ampliamos nuestros canales de comunicación. Nuestros canales de comunicación. Y con el propósito de complacer a nuestros seguidores y público en general, lanzamos por primera vez en marzo del 2015, la señal de Al Día Radio. Transmitiendo en vivo desde la ciudad de Columbus. Ahora, en el 2017, ofrecemos una nueva propuesta, ampliando nuestra transmisión desde la ciudad de Miami, llevándoles entretenimiento, información y noticias con la seriedad que nos caracteriza. Conducido por un staff de profesionales, con una amplia trayectoria en el campo de la comunicación, contamos con transmisiones en directo desde los Estados Unidos principalmente, así como también México, Colombia, Uruguay y Venezuela. Nos pueden escuchar a través de nuestro portal www.aldiamedia.com www.aldiamedia.com O descargando la app de Tuning Radio o nuestra aplicación RO al Día. Al Día Radio. Hoy más que nunca. Una radio sin fronteras. Gracias, Wilder. Estamos nuevamente acá en el estudio de Ponte al Día para hablar lo que ha ocurrido durante la semana. Es bueno recordarles que el pasado 27 de noviembre hubo las elecciones en el hermano país de Honduras. Desgraciadamente estas elecciones, en lugar de haber unificado al pueblo hondureño, los ha dividido. Hay un gran sector de hondureños que piensan que ha habido fraude en estas elecciones. Durante la semana pasada, el gobierno de Honduras decretó un toque de queda en la ciudad desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero a pesar de esto, el grupo de la oposición ha salido y el pueblo en sí ha salido manifestándose con los cacerolazos. Ha hecho un movimiento y dentro de la parte negativa que ha habido acá es que han habido varios fallecidos producidos por la agresión hecha por el ejército de Honduras. Esperemos que esta situación pase y que la institución encargada de dar los resultados oficiales lo haga lo más pronto posible y que se pueda llevar ya, llegar a la paz en este hermano país. Un saludo de corazón como latino a todos los hondureños en su país y los que viven en este país. Ahora en deportes podemos hablar de la noticia que ha surgido durante esta semana que es la sanción impuesta por la FIFA al capitán de la selección peruana, Paolo Herrero. Una sanción de un año que para muchos es una sanción injusta ya que se demostró que en ningún momento hubo consumo de cocaína por parte de este jugador. Si no, todo hace suponer que lo que hubo fue una ingesta de un té de coca que es muy diferente a la cocaína. Pero desgraciadamente sale en el análisis uno de los ingredientes que vienen a formar parte de la cocaína dentro de ese análisis. Esta sanción de la FIFA ha traído muchas respuestas a nivel deportivo en todo el mundo. Quizás una de las opiniones más fuertes habida fue la del recordado capitán de las selecciones paraguayas en los años 90 Chilaver. Creo que la gente de mi edad o de mi promoción conocemos quién fue Chilaver ese gran arquero y gran líder de aquella selección paraguaya. Chilaver nos ha dicho que la FIFA ha sido muy drástica con el capitán de la selección peruana y lo está privando de algo que él me decía que es participar en un mundial. Y sin embargo la FIFA en ningún momento hizo nada contra todas las denuncias que hubo de Coima. Coima viene a ser... de haber recibido dinero haber recibido dinero en forma ilegal contra muchos de los integrantes de muchas federaciones pero sin embargo hace una sentencia dándole un castigo al capitán Paulo Guerrero de la selección peruana. Creo que Chilaver resume muy bien toda esta percepción de mucha gente inclusive periódicos como El País de España periódicos inclusive de Francia y otros países también acá en Latinoamérica hablan a favor de Paolo Guerrero. Los abogados de la Federación Peruana van a apelar esta sentencia próximamente y esperemos que este gran jugador Paolo Guerrero participe en el mundial y todos nosotros tengamos la posibilidad de ver a uno de los grandes centros delanteros del mundo en la actualidad. Conmigo fue todo por hoy los esperamos la próxima semana y continuaremos hablando de esto y mucho más. Le doy al pase a Caris Roas quien continúa hablándonos del horóscopo. Caris. Gracias Carlos y estamos aquí nuevamente en nuestro espacio astrológico para darles la energía disponible de la semana del 10 al 17 de diciembre. Esta semana la luna va a estar transitando por los signos de Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario. Así que los tips astrológicos son primero, podemos sentirnos un poco críticos con nuestras parejas dado la inclinación a fijarse en los detalles que nos da la energía de Virgo. También vamos a estar atentos porque quizás nos sintamos un poco fríos, un poco distantes pero también vamos a tener una energía que nos va a poner serviciales y proactivos. Esta semana hay inclinación a roces con familiares pero utilizaremos la mediación como una herramienta para poder manejarla. La energía de pérdida de familiares y asuntos relacionados a herencia también está bastante activa. En cuanto a los viajes es una excelente semana para viajar y para tomar un tiempo fuera de lo rutinario. Finalmente, el próximo fin de semana hay un fuerte apego a lo que son las figuras paternas o las figuras de autoridad así que es excelente para compartir con nuestros padres o con nuestras figuras poderosas dentro de la familia. Tenemos lo que son las palabras claves para la semana del 10 al 17 de diciembre y los signos. De esta manera, Aries, confianza y energía positiva, Tauro, voluntad y firmeza, Géminis, luz y fuerza divina, Cáncer, orden y claridad, Leo, fortaleza y resolución, Virgo, alegría y renacimiento, Libra, brillo y creatividad, Escorpio, calma y paz interior, Sagitario, luz y curación divina, Capricornio, generosidad y apertura, Acuario, pureza y humildad, y Pisces, libertad y desapego. De esta manera, nos despedimos, no sin antes invitarlo a conectarse con nosotros la próxima semana a través de Al Día Media. Corre, escápate y disfruta tus vacaciones, Costa Mar Travel, los precios más bajos. Paquetes todo incluido, pasaje aéreo, hotel, comidas, Punta Cana, cuatro días desde 699, saliendo de Miami, Riviera Maya, cuatro días desde 649, saliendo de Miami, Orlando, Disney World, seis días desde 939, saliendo de New York, incluye pasaje aéreo, hotel, desayunos, tres días, pase a Disney, increíbles cruceros, todo incluido, Miami, Coco Cay, Nassau, cuatro días desde 399, New York, Puerto Cañaveral, Nassau, ocho días desde 550, llámanos por precios, saliendo de otras ciudades. Pasajes aéreo, ida y vuelta, con impuestos incluidos, Perú desde 526, saliendo de Miami, Ecuador, 547, saliendo de Miami, Colombia, 444, saliendo de Miami, México, desde 240, saliendo de Los Ángeles. Reserva, llama a uno de nuestros agentes o visítenos en costamar.com, el punto con con corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!